Hola Brian, buenas tardes. Oye, preguntarte, digo, hemos estado acostumbrados a pasar los ocho primeros de la tabla, clasifican, directo, cortos de final, ahora la situación cambió por obvias razones. ¿Cómo trabajar la mente, la mentalidad, sabiendo que es solamente un partido, 90 minutos, en los cuales se juegan todos los objetivos que se habían trazado y prácticamente todo el semestre? Es decir, todas las dificultades que pasaron durante el torneo y las cosas buenas resumidas en un partido de solamente 90 minutos. Sí, claro. Como dices, es nuestro partido más importante que tenemos ahorita del año. Lo estamos encarando de esa manera. Nos hemos preparado muchísimo. Creo que el equipo cerró de muy buena manera. Creo que viene muy motivado. Sabemos que va a ser un encuentro difícil al saber que Pachuca es un gran equipo también, que viene a proponer, que intenta presionar alto como lo hacemos nosotros. Creo que van a disfrutar de un buen partido de fútbol y esperemos nosotros llevarnos la victoria. No, la verdad, no sabemos de sus casos positivos. Primero que nada, hay que desearles que tengan salud porque es un tema delicado, que se cuiden y bueno, nosotros enfrentaremos con nuestras armas lo que podamos y yo creo que Pachuca también va a venir a hacerlo de gran manera. Entonces, yo creo que no hay ninguna ventaja sobre nadie. Creo que es un partido definitorio a una sola fase. Entonces, el que esté mejor y mejor concentrado va a ser el que se lleve la victoria. Adelante, Orlando. Gracias, Orlando. Gracias, Aldo. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Daniel. En ese sentido, ¿ustedes están más concentrados en lo que van a hacer ustedes o también les puede beneficiar esas bajas que pueda tener el equipo de Pachuca? Porque realmente se sabe que el equipo de los Tuzos van a llegar mermados a este encuentro porque todavía parece que los casos son positivos todavía de muchos jugadores base del equipo de Pachuca. En esa parte, ¿sientes que puede ser una pequeña ventaja que Pachuca pueda llegar mermado y que ustedes puedan salir con el triunfo? Nosotros nos concentramos en nosotros, en nuestro equipo, en nuestro grupo de trabajo. Creo que estas semanas que tuvimos para seguir trabajando, que no hubo partido, nos sirvieron muchísimo. Fueron semanas de mucha intensidad, de mucho trabajo y sobre todo poniendo bien en claro las metas que tenemos como grupo. Y creo que nada más estamos confiados y concentrados en nosotros, sabiendo que tenemos un gran grupo, grandes jugadores y que podemos sacarlo por nuestro buen fútbol y no por otra cosa. Adelante, Fernanda Villanueva. Gracias, Aldo. Brian, buenas tardes. Pues, bueno, preguntarte, en torno a este partido que, bueno, se tiene que ganar sí o sí, ¿cómo tiene que salir Santos Laguna a enfrentar a unos Tuzos que ya lo comentaban mis compañeros, vienen pues con bastantes casos positivos y van a querer demostrar que aún jugando con cantera pueden sacar el resultado? Buenas tardes. Pues bueno, yo creo que vamos a enfrentar el encuentro como hemos venido haciéndolo en el torneo. Siempre proponiendo, saliendo a buscar, haciendo nuestro fútbol. Creo que nosotros tenemos bien claro a lo que jugamos y solamente eso. Pachuca, esperemos que primero Dios todo esté bien de salud, que vengan con su mejor versión y a dar un buen partido de fútbol para que la gente lo disfrute desde sus casas. Adelante, Daniel Velasco. ¿Cómo estás, Brian? Buenas tardes. Se está cortando un poquito. Sí, se está cortando un poco. ¿Nos va a repetir la pregunta, por favor, Daniel? Sí, ahí va, ahora sí. Oye, Brian, pues otra vez ya se presenta el virus en su equipo, ¿no? Bajas sensibles las que tendrán este fin de semana, ¿no? Sí, por ahí también nosotros tenemos ahí un par de casos positivos, pero bueno, o sea, nosotros estamos concentrados en dar lo mejor a nosotros. Creo que al que le toque va a estar al 100% concentrados. Todo el tiempo trabajamos juntos, entonces creo que todos están preparados para el papel que le toque. Y bueno, a trabajar el partido, a disfrutarlo y ya son instancias finales, entonces hay que jugarlas como tal y salir siempre para ganar. Adelante, Alex. Sí, gracias. Buenas tardes, Brian, ¿cómo estás? Te saludo Luis Jiménez desde Bum Multimedios. Brian, no sé si ustedes han platicado en el seno del plantel esta situación que vivió el equipo de Santos Laguna en su última liguilla. Mi pregunta va encaminada. ¿Sienten ustedes que están en deuda por esa situación que vivieron contra Rayados y van a encargar este partido contra Pachuca de su partido de vida o muerte? Sí, claro. Creo que Santos es un club muy grande que siempre tiene que estar peleando ahí los primeros lugares, que se tiene que pelear por quedar campeón cada torneo. Entonces creo que por ahí sí estamos un poquito en deuda, pero nosotros vamos a salir a dejarlo todo de nuestra parte, como ha venido haciendo el torneo con algunas dificultades, pero creo que hemos sobrellevado todo este tema y bueno, esperemos que nosotros salgamos victoriosos para poder seguir aspirando a nuestros grandes sueños que tenemos como grupo y sobre todo porque la gente también lo merece y esperemos que todos juntos podamos seguir avanzando en esto. Adelante, Tania Ventimilla. Bueno, ¿qué tal? Tania Ventimilla de TV Azteca. En este mismo tenor, que nos digas por qué Santos puede ganar este partido en cuanto al tema futbolístico y si me lo permites también, si logran pasar esta aduana que luce complicada, pero que ustedes al jugarlo de local tienen ahí un punto a favor. ¿Crees que llegan en más ritmo que los cuatro otros que no van a tener ese partido? Gracias. Primero que nada, nosotros nos enfocamos en la final que tenemos adelante, que es Pachuca. Ya después se pensará de si pasamos, qué nos toca y eso. Ahorita nos estamos preparando en Pachuca en poder pasar la siguiente fase. Y de lo que preguntabas, nosotros con nuestro buen fútbol creo que podemos llegar a ganar, demostrar lo que hemos venido haciendo. Ahí teniendo atenciones en algunas ciertas puntualizaciones que tenemos que tener de concentración, de detalles finos para poder llevarnos la victoria. Pero creo que el grupo viene bien y podemos ganar. Vamos con las últimas dos, Beto primero y cerramos con Jorge. Oye, Brian, el partido de liga entre ustedes, que fue aquí con un empate a uno, si mal no recuerdo, Pachuca se presentó en el Corona con una postura muy ofensiva que incluso me parece ahí nos hizo que sufrir un poco. ¿Consideran esto un parámetro para lo que puede ser como escenario de partido el próximo sábado? Sí, claro. Es algo que nos lo platicamos, que lo trabajamos. Sabemos que Pachuca es un equipo agresivo también que tiene mucha dinámica, que viene a proponer a cualquier cancha. Y entonces hay que jugar como lo venimos haciendo, mejorar algunas cosas. Contra Pachuca creo que fue un partido de ida y vuelta que fue muy disputado. Y bueno, esperamos eso de Pachuca que venga a proponer también y nosotros mostrar nuestro fútbol. Y yo creo que el que esté más concentrado es el que va a ganar, el que le meta más ritmo y el que las oportunidades claras las defina de buena manera. Esperamos contigo, Jorge. Oye, Brian, una más. De mi parte, lo que fue el semestre para Santos, que notoriamente fue de menos a más, algunas muy buenas individualidades.